Lo sabemos que el municipio, que hay muchísima gente que la está ayudando y dijimos que no íbamos a soltar este tema. Antonella, Willipan está al aire a esta hora aquí en de la Bahía, necesita una prótesis, lo dijimos en el arranque de la semana. Antonella, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo va la campaña? La campaña, bastante bien, la verdad que hay muchísima gente ayudándome, pero bueno, todavía falta llegar al objetivo, ¿no? Ajá, para llegar al 60% de 23.700.000 pesos, ¿qué resta todavía? Algo de 5 o 6, más o menos. Millones. Sí. ¿Qué te han dicho las autoridades municipales? El intendente, el secretario de Salud, ya sea Bugatti, que creo que tuviste algún acercamiento con Palomo, ¿qué te han manifestado? Sí, Bugatti. O Bugatti específicamente. Sí, con la secretaria del intendente. Bueno, nada, ellos me dijeron que podían llegar a gestionarla porque, bueno, nada, me corresponde, pero que había ahí una traba, supuestamente desde el 29 de abril, no sé cuál será la traba, pero que yo tenía que esperar aproximadamente cuatro meses, no sé si un poco más también. porque la realidad es que yo necesito volver a trabajar hoy. Ajá. O sea, si se destraba ese trámite recién en cuatro meses te darían la prótesis. Claro. ¿Qué tendría, no te especificaron cuál era la traba, si tendría que ver con el tema de la importación o del faltante del material? Algo de papeles creo que me dijo que era, pero nada, a ver, cuando a mí me dieron de alta, en febrero, ellos me hicieron llenar a mí una serie de papeles como para adquirir una prótesis, pero el mes pasado me habían dicho que había mucho retraso con eso. Ajá. Que aproximadamente un año yo tenía que esperar, por lo que, bueno, como ya estoy lista, le dije, yo no puedo esperar un año a que llegue una prótesis. ¿Cuánto tiempo queda para que se cumpla el plazo de abonar, dice el 60%? Al 60%, gracias a Dios, ya llegué. Ah, ya llegaste. Claro, faltan 5 o 6 millones. Ah, sí, perdón, 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 perdón. Entonces entendí mal yo. O sea, ¿se logró el objetivo de mínima, que es ya tener la prótesis y abonar el adelanto? Sí, sí, el viernes me voy a presentar a la ortopedia. Ah, bueno, perdón, había entendido todo mal, entonces la mejor noticia. Genial. Sí, 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 y bueno, pero sigue faltando porque hay que abonar el otro 40%. Sí, sí. Sí, sí. Pero el objetivo, la meta era tener 60%. Exacto. ¿Y el aporte, la totalidad del aporte fue de la gente, Antonella, o hubo algún privado que aportó dinero? No, ningún privado, todo de la gente. Me ha escrito gente de todos lados. Impresionante. El poder de la gente. De Puerto Madryn, sí. Los bahienses, la verdad que me han acompañado muchísimo, estoy recontra, gracias. Antonella, tenés prótesis, tenés prótesis, que es la mejor noticia. La verdad que nos emociona, realmente, nos emociona saber que lograste en principio el primer objetivo, que era en nada, ¿cuánto? 48 horas, sumar ese tremendo monto de dinero, al menos el 60% de 23, casi 24 millones de pesos. Sí, sí, sí. Bueno. La verdad que estoy agradecida de pensar que falta tan poco para volver a estar de pie. Qué momento. Gracias a la gente. Sí, claro. ¿Cuándo tenés ese primer contacto con los especialistas para la posibilidad de colocarte la prótesis? El viernes, hoy a la ortopedia. ¿Mañana? Mañana, viernes, sí. Mañana. Mañana, viernes, voy a la ortopedia y nada, supongo que ahí me harán, no sé cómo es la medida de molde o si me darán un turno para la próxima semana, pero bueno, lo importante es que llegue al objetivo y nada, la próxima semana terminaría de abonar mi prótesis y nada, no lo puedo creer. La gente tiene que seguir apoyando, obviamente, porque hay que pagar el resto del monto, esos 5 o 6 millones que restan, pero el primer objetivo está dado. ¿Estás emocionada? ¿Qué sentimiento tenés después de tanta lucha? Sí, la verdad que no puedo creer tanto acompañamiento de la gente, tantos mensajes. Háblale a la gente, háblale a la gente. La gente que se ha acercado a mi domicilio a darme un abrazo, a decirme que no estaba sola. Me han escrito de todos lados, pero principalmente los bahienses me han acompañado un montón. He sentido ese abrazo a través de las redes, los mensajes, la llamada, la cantidad de premios que me han donado en el caso de que se tuviera que hacer una rifa. Bueno, la verdad que es un montón y nada. Mis hijas y yo les agradecemos un montón. Bueno, nos alegran mucho, nos alegran mucho. ¿Vieron que se puede dar buenas noticias? Sí. Se pueden dar muy buenas noticias, se pueden dar buenas noticias. La verdad que, insisto, al principio pensé que restaba ese monto para llegar al 60%, no, efectivamente no se completó. Bueno, esto cada vez falta menos para que, Antonella, estés de pie otra vez, que puedas jugar con tus hijos. Volver a trabajar. Que puedas volver a trabajar. Independencia. Que puedas volver a hacer, sí, efectivamente, una vida no igual a la que tenías, lógicamente, pero por lo menos un poco más normalizada. ¿Recordamos otra vez el alias? Porque hay que seguir, hay que completar el monto de casi 24 millones. ¿Recordamos el alias? Sí, el alias es todos por punto ando. Bien, bien. La cuenta está a nombre de Evelyn Yamila Antonella Willipan. Quiero aclarar esto porque apareció también un alias, Trucho, que está a nombre de una persona que es masculino. No voy a decir el nombre, pero nada, la verdad que... Bueno, pero no le demos lugar. El alias correspondiente es todos por punto ando. Ese es el que corresponde. Exacto. Sale a mi nombre. Y sale a tu nombre. Nos alegra el día, Antonella, y creo que a todos los que están escuchando, que son muchísimos en De La Bahía a esta hora, nos alegra saber que vas a tener tu prótesis y que gracias a la gente, gracias a la ciudadanía. Vieron cuando hablan de Bahía, que hay mucha gente, que somos fríos, que es frío, que la gente no se compromete. Yo creo que son los pocos los que dicen eso, pero Bahía, cuando dicen ese mito es realidad o no, es solidaria. Bueno, acá está el ejemplo. Bahía es recontra solidaria. Y nos alegra mucho, Anto. Gracias. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los bahienses. Un beso. Antonella Willipan, con su prótesis, mañana tendrá su primer acercamiento y seguramente ya la próxima semana comenzará a caminar.